¿Qué han reconocido, que han respaldado del gobierno encargado, del Parlamento Nacional de Venezuela, de los ciudadanos, de la comunidad democrática en Venezuela, de rechazar, de luchar en contra de la tenería de Nicolás Maduro Moros desde 2019 y para recuperación de la República, de la democracia, de la libertad y, por supuesto, el imperio de la ley? Además, debo agregar, reconociendo y corriendo también, con parte de las consecuencias que ha traído esta dictadura, el nivel de refugiados, el nivel de migrantes en la región, principalmente, precisamente, los países de la comunidad andina de naciones, los receptores de refugiados, de inmigrantes venezolanos, productos y empujados hoy por una dictadura. Estamos acá hoy como invitados especiales, gracias además a la propuesta realizada por el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, en principios de este año, para hacer que Venezuela ingrese nuevamente a la comunidad andina de naciones. Una propuesta de nombre de Estado, una propuesta de nombre de condición y entendimiento claro de la necesidad de la integración de nuestros países, pero también las consecuencias de que uno de nuestros países sufre en este momento de una tiranía, de una dictadura. El llamado es la invitación y el entendimiento claro que la necesidad de integración pasa por la democracia, por la libertad de nuestros países, pasa por un comercio sano, respetuoso de las leyes y dirigido a empoderar al ciudadano, no favorecer, como hicieron en su momento algunos grupos, invocando en su momento la salida precisamente de Venezuela, de la CAN, cosa que nunca debió suceder. Se retira en 2006 a petición en ese momento del Ejecutivo encabezado por Hugo Chávez, por solidaridades en ese momento ideológicas e intereses de monopolizar la integración de una región que debe ser sincera, como lo es en este momento, en pro de la democracia y, por supuesto, de nuestras libertades económicas, como bien lo reflejaba el presidente Iván Duque. Así que, en este momento, como gobierno legítimo de Venezuela, retomamos así las banderas de la integración regional, retomamos así entonces el proceso de integración a la comunidad andina de naciones y lo asumimos como responsabilidad histórica en este momento, como reto histórico en medio de una pandemia, como reto histórico enfrentando a una dictadura, como reto histórico acompañado de hombres y mujeres, jefes de Estado que han no solamente acompañado este proceso venezolano, sino también suramericano, también latinoamericano. El año del 99 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores establece como objetivo facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios. Es evidente, y hoy no se habla con ingeniería, y sobre todo los países y los presidentes que han sido firmes en este proceso, que mientras no cese totalmente la usurpación en Venezuela, no podríamos asumir totalmente las obligaciones previstas en el Acuerdo de Cartagena. Parte de la lucha, y sobre todo en el tema económico, comercial e institucional. No obstante, es propicio la que acordemos inicialmente la incorporación progresiva de Venezuela como miembro pleno de la Cámara. Hoy lo criticamos ese compromiso en nombre de Venezuela. Si pudiéramos armonizar, en primera instancia, como decía hace minutos el secretario de la comunidad andina, las normas nacionales de inmigración y extranjería, con base en los compromisos de la conferencia de Quito sobre la migración venezolana y el plan de acción. Creo que es muy claro, mientras no cese la usurpación en Venezuela, veré una crisis sin precedentes migratoria, humanitaria, en medio de esta pandemia. También hemos visto afectado el proceso de paz en Colombia, cuando irregulares, cuando terroristas ven el refugio hoy, lamentablemente, auspiciado por Nicolás Maduro. Es parte del reto y el reconocimiento que le hago hoy adicional al presidente Duque en la lucha en contra del narcotráfico, en la lucha en contra del terrorismo regional y que juntos podemos vencer y es parte de la intención de la alianza sólida y fuerte con respecto a la democracia en nuestro régimen. La creación de zonas de integración fronteriza también es un elemento importante a discutir. En resumen, desde el gobierno interino, la legítima Asamblea Nacional, estamos muy claros en revertir de inmediato la decisión del régimen en su momento bajo la presidencia de Duque Chávez de salir de la comunidad andina de naciones. Por ende, iniciar el proceso de integración pleno con cada uno de los acuerdos en esta real integración plena. La conformación de la movilización técnica de alto nivel para la nueva entrada de Venezuela a la cana, donde participen miembros también de nuestro plan país para establecer política de Estado de cara a la recuperación de Venezuela, que estoy seguro, además, que nuestros países tendrán mucho que aportar en el proceso de la certera recuperación de Venezuela. El ámbito político y social, la decisión de Venezuela, pudiese ayudarnos a avanzar en actos efectivos de gobierno y en apoyo a la diáspora.